Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad deten en mí Fin de semana esto se va a tocar en todos lados Es que esas trompetas ahí, ese sonido No, es que definitivamente es lo que no sabíamos que necesitábamos Definitivamente Va a ser mucho de sonido entonces esta canción A lo que se ve, o sea, voy para poner en la disco y todo A ver, en este, esto si es muy sonido como Pitbull se me hace Es muy Pitbull, o sea, de verdad siento que hubo como un flashback Sí O sea, como que te trompeto a lo de antes, a lo viejo No, 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 es que no me acuerdo cuando fue la última vez que escuché algo de Pitbull Algo de Pitbull, recuerda muchas cosas Eh, por cierto, a ver, un poquito del video Atrás están lavando ¿Tienes dinero? Puede ser, no, puede ser los billetitos Cuando el dinero me hice un bichote Puré pa' la calle Lo que tiro es puro Toda la familia ya estamos seguros Los tiempos duros no duran para siempre Lo que duran para siempre es solo duro Los tiempos duros no duran para siempre Los que duran son los duros ¡Bomba! Es que, o sea, de verdad lo veo y no puedo creer que esté pasando No lo puedo creer O sea, los dos, old school y aquí Cuidado con el fuego, tengo que march We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Y es que ese sonido, o sea, como que Es muy el pitbull que todos conocemos Pero al mismo tiempo lo siento como muy actual Sí, pero es que es hombre que soy We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar Muy elegantes, muy elegantes Vamos a hacer este video de trajecito y todo Muy el flow, muy el flow 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 A ver, qué pasa con esto, este coro como en inglés Bajito, cantado por Bidul, o sea Es, 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 es todo Es todo Se hizo como pensado Cuando pensé que ya había pasado todo Pum Y en el último cambio Se hizo un flow pesadito Es que esto te hace que te muevas Sí o sí No hay forma de que te quedes quieto Sí, suena eso Sí, suena eso Me dio un montón Un poquito de risita ahí también Sí, sí, sí No lo puedo creer Me sorprendió No lo puedo creer Me ha recordado cosas muy viejas, por decirlo así Muy de antes Los aniditos, el junte también Definitivamente era el junte que menos me esperaba O sea, para empezar sacó el tracklist y dijimos ¿No va a haber juntes o qué? Y luego de repente va a haber juntes Y de repente Pitbull Pitbull Toma, ahí nomás Ahí nomás Y luego ponemos y empiezas del segundo uno Rompe Nada Sonido muy bueno Buena canción Pues nada, eso es todo por el video por la reacción No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal Dejar sus comentarios Esperen más videos y vayan poniendo cuál es su canción favorita Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós